Bueno, ¿qué tal Marcos Lanata? ¿Cómo andás? ¿Qué tal Jorge? Bueno, entre confundido, medio indignado con el tema de la corte, como te imaginas. Sí, entiendo. Creo que esa es la sensación que le genera a muchísimos argentinos. Transmite la sensación de que se aleja la posibilidad de que se haga justicia y con eso consolida la sensación a veces que la justicia no está actuando para terminar con la impunidad, para devolver los recursos que cualquiera que haya sido, se hayan robado. Lo que hoy produce la corte es el mal. ¿Por qué aceptan los recursos? No para paralizar el juicio. Porque ellos pueden meterse en el expediente y decir, es nulo esto. Cuando declaran la nulidad, declaran la nulidad del expediente y en consecuencia la nulidad del juicio. O sea que es para absolver a Cristina Kirchner, la trampa en que están metidos. Esto haría peor de lo que se piensa. Es mucho peor. Esta reacción que se vio colectiva contra lo que pasó ayer en el tema judicial, también te muestra que hay una Argentina que cambió y que queremos cosas claras, no queremos cosas raras. Pero me parece que siempre cuando uno evita que sea un juicio oral no es una buena señal de la justicia a la gente. No, 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 no. Gracias.